Hola chicas, bienvenidas una vez más al canal, mi nombre es Laura por si no me conoces. Hoy les traigo este videíto de limpieza de mi cuarto y también de cómo voy a decorar para esta navidad, así que comencemos. Chicas, voy a empezar sacudiendo las cortinas y después voy a pasarme a la otra ventana a hacer lo mismo y enseguida voy a limpiar lo que es el tocador, los buros y más adelante voy a hacer lo mismo con la cabecera de la cama porque casi se me olvidaba al principio, pero bueno, después sí lo hice, lo bueno que me acordé. Y a chicas como ustedes se pueden dar cuenta, mi cuarto está todo pelón y ya ha estado así por más de un año y casi me acostumbraba, pero como a mí me encanta la navidad, no podía dejarlo así, entonces decidí pues grabarles y también mostrarles las cositas que voy a poner, es algo sencillito, pero creo que quedó muy bonito al final así que las invito a que se queden hasta el final, chicas, para que puedan ver el resultado. ¡Gracias! 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 Para decorar la cama voy a usar estos dos cojines que conseguí en TJ Maxx ya tiene varios meses y para darle el toque a la cama voy a usar esta cobijita que conseguí igual en la misma tienda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Este video de limpieza y decoración navideña es un toque nada más. Espero que les haya gustado. Les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, muchas gracias. Y las veo en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.